La mañana de este martes, 16 de noviembre, elementos de bomberos de Navajoa realizaron un simulacro de evacuación en un hospital privado con la finalidad de identificar áreas de riesgos. Así lo informó el comandante de esta institución, Jesús Edmundo Valdés Reyes. Es decir, en caso de que una instalación tenga una contingencia, tenga una emergencia, pues si tiene la capacidad de poder evacuar, y en ese ejercicio se busca identificar qué pudo haber fallado y qué se puede mejorar, de tal manera que cuando se dé un escenario real, pues las brigadas internas, todos los trabajadores y los pacientes, pues estén organizados y puedan evacuar de una forma segura, puedan apagar un incendio, pueden hacer una búsqueda, o puedan iniciar los primeros auxilios. Además resaltó que para ellos también es muy importante conocer las instalaciones para poder actuar rápidamente. Es fundamental conocer nosotros como departamento de bomberos, cómo está distribuido, cómo está construido, cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son las salidas de emergencia, dónde están las calderas, dónde están los tanques de gas, dónde están los ascensores, dónde están las escaleras. Toda esa información es muy valiosa. Enfatizó que con los simulacros también pueden medir si las brigadas funcionó bien, si la llamada se enlazó bien, si llegaron también a tiempo al llamado, y detectar si ellos como bomberos superaron las expectativas que esperan de ellos. Informo para usted, Salas TV.